Hola, hola, tengan todas y todos muy buenas noches en esta nueva edición de GPS Mundial, este programa por su multiplataforma Voces por Media Calle, en el que intentamos hacer análisis de la noticia internacional y tratar de comprender lo que pasa en el mundo. Hoy es una noche especial porque tenemos a otro estudiante, a un muy buen estudiante, José Andrés Zúñiga de Relaciones Internacionales. Bienvenido, José Andrés. Muchas gracias por la invitación y muy alegre de compartir este espacio y hablar sobre temas de actualidad que son sumamente importantes. Sin lugar a dudas, este programa está hecho para que en especial los estudiantes tengan un espacio donde puedan expresarse y tratar de poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo. Pero bueno, sin más ni más, hoy tenemos un programa en el que vamos a tratar la situación de Panamá, ese vecino que siempre ha sido en gran parte muy admirado por Costa Rica por su capacidad para poder sobreponerse económicamente a las desaveniencias y con esta situación de la pandemia del COVID-19 no es la excepción. Y por eso es que tratamos de ver qué está haciendo Panamá en estos momentos. Pero antes de entrar en el tema, le pregunto, José Andrés, ¿tienes alguna noticia que quieras compartir o que te esté llamando la atención en estos momentos? Sí, claro. Bueno, una noticia que tomó por sorpresa a toda la región centroamericana y en América Latina fue el rompimiento de relaciones diplomáticas por parte de Nicaragua, hacia lo que será Taiwán, y el nuevo inicio diplomático y económico con la República Popular de China, que fue algo que tomó por sorpresa a toda la comunidad internacional, y que, bueno, Nicaragua, al parecer, ha tomado el rumbo en la mayoría de países de América Latina. Sí. Bueno, hay que recordar algo acá. Tan sorpresivo también fue en el año 2007, cuando Costa Rica, en el gobierno de don Oscar Arias Sánchez y el ministro de Relaciones Exteriores del turno, que era don Bruno Stagno, Duriarte, tomaron la decisión de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y eso causaba, porque es un juego de suma cero la relación con estos estados, ¿verdad? O te relacionas conmigo o te relacionas con el otro, pero no puede ser con los dos. Por la insistencia que siempre tiene la República Popular de que ellos son una única China con diferencias internas, y eso es lo que pone en contrapeso el quehacer internacional por el hecho de que ya entrar en asuntos internos de un estado ya es algo muy delicado. Hasta ahí pueden llegar las relaciones propiamente diplomáticas. Entonces, tal vez, no sé si te parece, José Andrés, voy a compartir una noticia, primero para introducir un poco el comentario que podamos hacer, voy a compartir, permíteme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán. Bueno, eso era un poco lo que nos mostraba los medios internacionales sobre cómo se daba el anuncio del reestablecimiento de relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China. Parece ser que ante la situación de cerco que se vio Nicaragua por el proceso electoral cuestionado, esto es como una respuesta a decir, no, puedo seguir teniendo aliados y aliados de peso. ¿Por qué es tan importante que Nicaragua se haga de amistades y de amistades como estas, como la de China? Bueno, aquí me gustaría partir con el proverbio que dice, el enemigo enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y hay que denotar que con este acontecimiento Nicaragua se sentió un poco detonada, un poco sola, en el aspecto de la comunidad internacional, con la salida de la OEA, por ejemplo, y con las constantes acusaciones de liberar los presos políticos. También un aspecto que hay que tomar en cuenta es que el mismo día que se dio este discurso por parte del canciller Moncá de Nicaragua, ese mismo día se estaba dando una reunión ya en China, una delegación de Nicaragua se había movilizado y al igual estaba aterrizando en Nicaragua un avión de una reunión china con vacunas de marca china. Ante esto, uno se puede preguntar, bueno, esto tenía tiempo ya de conversaciones, ya había conversaciones, y el que tomó por su presa fue a Taiwán, que no le gustó para nada y que él prácticamente hoy se le condecoró al embajador de Taiwán y se le dijo las gracias y tenía que abandonar ya la República de Nicaragua. Es muy interesante esta narración que nos acabas de hacer, José Andrés, porque este juego de suma cero que siempre ha manejado China es que o reconoces a la República Popular o reconoces a Taiwán o a la República de China, que son los que se denominan también como la real China. Sin embargo, hemos visto que el aislacionismo y el que se ha visto Nicaragua en los últimos días, semanas, por las cuestionadas elecciones que tuvieron, llevó a que se rompieran relaciones de forma tácita con los Estados Unidos, se ha vocalizado pero no se ha hecho intercambio de notas. Vemos que se ha dado un intercambio de impresiones también con la Organización de Estados Americanos, que se supone es el máximo órgano y foro de discusión de los actores de las relaciones internacionales en América y parece que ahora saca una nueva ficha, una ficha común con los países que han estado presentando mayor desenvolvimiento económico como lo son Panamá, Costa Rica y El Salvador. El Salvador, recuerdo hace claramente 2007, cuando Costa Rica anunciaba sus relaciones, muchas personas empezaron a especular si ese era el norte que iba a llevar Centroamérica, de empezar a reconocer a la República Popular China, y Daniel Ortega dijo claramente y directamente a los noticiarios que Nicaragua nunca iba a reconocer a la República Popular China en tanto no significara económicamente una mejora para Nicaragua. Y hoy precisamente cuando vemos esta noticia, vemos que el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dice, no me dio ningún intercambio económico ni comercial de por medio. Evidentemente una decisión estratégica de ese tipo no se toma de la noche a la mañana, tuvo que venir de una forma meditada. ¿Qué se podría esperar en estos momentos que suceda con una relación de Nicaragua con una China que parece que también es simpatizante de Costa Rica y que a la vez es simpatizante de Panamá? ¿Es una nueva era en las relaciones exteriores de Nicaragua? Es un cambio muy drástico, pero que la región centroamericana está a largo plazo, va a terminar con ese destino. En el video se denotaba que prácticamente solamente Guatemala y Honduras mantienen esas relaciones con Taiwán. No se sabe si la nueva presidenta electa de Honduras gire igual que Daniel Ortega a romper las relaciones con Taiwán. Pero en las relaciones diplomáticas con Nicaragua es posible que en los próximos años, en los próximos meses veamos un incremento de conversaciones, de inversiones por parte de empresas chinas, que bueno, Nicaragua tiene todo el potencial. Siempre se ha dicho que Nicaragua con su territorio y con su posición geográfica tiene una explotación muy rica para empresas chinas, por ejemplo, que en el caso de Costa Rica en los últimos años han invertido en gran cantidad de sumas de dinero y que en Nicaragua posiblemente sea así, que el presidente Daniel Ortega determine que sea la solución para reactivar la economía nicaragüense. Pareciese que ahora hay, y comentando por la tarde con algunos colegas, parece que se están formando dos bandos de opinión específicamente, en los que dicen que definitivamente China va a venir a polarizar las relaciones entre los estados latinoamericanos, entre los que le ven con buenos ojos y los que no, y otra dice que más bien estados que han tenido alto nivel de conflictividad, recordemos que el conflicto no es solamente armado, el conflicto es cualquier discrepancia que pueda surgir entre estados, nos parece ser que ahora China va a venir con más entusiasmo a poder establecer mesas de diálogo y acercar un ejemplo a unos costarricenses y a unos nicaragüenses como amigos comunes a poderse sentar a conversar poniendo siempre por encima el interés económico, el interés político. ¿Cree usted que eso puede ser algo viable en el futuro? ¿Lo ve con ojos realistas o con ojos idealistas, José Andrés? Es muy complejo porque también hay que partir que a Estados Unidos esto le incomoda muchísimo, es una piedra en el zapato. Estados Unidos, con el nuevo gobierno de Biden, se podría decir que en la región centroamericana estaba un poco ausente, a comparación de China que prácticamente está logrando su objetivo, el objetivo de China es lograr que todos los países de América Latina lo reconozcan y se logre un aumento en lo que sería la expansión comercial china. En el caso de Nicaragua, finalmente, es algo que hay que analizar, que las autoridades costarricenses y los nicaragüenses en los últimos años se han apartado muchísimo y no ha habido una comunicación que uno esperaría de países vecinos. Exacto, sí, sin lugar a duda podemos ver aquí el costo de oportunidad positivo en el sentido de que podemos tener un amigo en común que tiene intereses en la región y que pueda ayudarnos a limar asperezas o bien verlo como una amenaza existencial. Eso depende mucho. Recuerdo también cuando se establecieron las relaciones de... se restablecieron las relaciones de Costa Rica con la República Popular China. que muchas naciones vieron como que entonces Costa Rica se iba a convertir en la puerta comercial para China en Centroamérica y el Caribe. Hoy en día se ha visto muy reforzada con un tratado de libre comercio, con un aumento de las inversiones y las exportaciones en doble vía y probablemente esto venga a ser lo mejor. Lo que hay que esperar es que esta relación que se retoma hoy en Nicaragua sea para beneficio del pueblo y para el progreso evidentemente de quienes más lo necesitan, que generalmente son los estratos económicos menos privilegiados. Bueno, José Andrés, tomando este tema y hablando de otro amigo cercano de Nicaragua, vamos a hablar un poquito de Rusia y la situación que ya poco hemos analizado en otros programas sobre la tensión que se da en la frontera con Ucrania. Y es que parece que Rusia también quiere reafirmar su poderío militar y político en ciertas zonas geográficas que antes tenía su gran dominio. Y eso fue con Bielorrusia. Por eso me permito nuevamente compartir otra noticia que es la que nos habla un poco de cómo se está llevando el tema en la región. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania reafirmó el apoyo de Berlín a Ucrania en medio de los crecientes temores a una invasión rusa. Annalena Beabok respondió de este modo a las acusaciones de que el anterior gobierno alemán había bloqueado la exportación de armas a Kiev. Esta semana el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksai Reznikov, a quien vemos aquí visitando tropas en el este del país, culpó a Alemania de vetar la venta de armas antidron a su país y cachó la decisión de Injusta. La nueva ministra Beabok quiso aclarar su posición. Escuchemos. Ayer hablé por teléfono con el ministro de Exteriores de Ucrania y le reiteré que tiene todo nuestro apoyo y solidaridad, no solo de Alemania, sino también de la Unión Europea y del G7. En los últimos días hemos insistido mucho también en que de producirse acciones agresivas por parte de Rusia habría enormes consecuencias económicas y diplomáticas. Y queremos abordar esta disputa en torno a Ucrania también con Ricardo Marquina. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, con todos los movimientos que hemos visto, la Unión Europea parece estar muy segura de que Rusia está a punto de invadir Ucrania. Rusia, por su parte, habla de exacerbaciones artificiales y acusa a Occidente de provocar histeria. ¿Tendría sentido para Rusia una invasión a Ucrania como la que vaticina la inteligencia estadounidense? Bueno, si hablamos de una invasión de ver tanques rusos en Kiev, no, no tiene ningún sentido. El ejército ucraniano de hoy no es el ejército descompuesto del año 2015, cuando se dejó arrebatar 2014, cuando se dejó arrebatar Crimea alegremente. El ejército ucraniano de ahora está mucho mejor armado y mejor formado, por lo cual una incursión rusa en Ucrania costaría a Rusia miles de víctimas. Ya vimos en la guerra de Donbass que Rusia lleva muy mal ver volver a sus soldados muertos y que intentó ocultar estas bajas por todos los medios posibles, con lo cual una invasión de pleno derecho hasta Kiev sería un suicidio político para Putin que está en su peor momento de popularidad. Los últimos ratings le dan menos del 40%, un 35% de aprobación, con lo cual ahora mismo ni política, ni económica, ni militarmente tiene ningún sentido para Rusia en la tercera guerra contra Ucrania. Bueno, eso era un poco lo que estaba transmitiendo el costarricense, porque hay que reconocer el periodista de la Deutsche Welle que estaba haciendo esa entrevista, es costarricense, grabado del colegio Humboldt, un compatriota que está triunfando allá en Europa. Bueno, parece que se subestima nuevamente a Rusia. Este, el efecto demostración es una nueva táctica para tratar de demostrar poder. Como quien dice, me pongo ahí, te acoso, te hago el enjache, como diríamos popularmente, pero no sé si tenga la habilidad de establecer una relación de puños contigo, porque parece que Ucrania tuvo tiempo para armarse, para entrenarse, para fortalecerse después de lo acontecido en Crimea. ¿Qué percepción te da? ¿Es Rusia, es un efecto de demostración de Rusia o es la declive total para Rusia ahora en frente a Europa? Bueno, hay que entender que Putin está como golpeando la mesa, se podría decir, para decir Rusia está aquí presente. En los últimos meses se han visto unas imágenes satelitales en la frontera entre Ucrania y Rusia de la movilización tanto de Ucrania como de Rusia, cubriendo toda la frontera con fuerzas militares. Lo que decía el video específicamente, las fuerzas armadas ucranianas han recibido entrenamiento tanto de tropas alemanas como estadounidenses, por lo tanto se puede decir que están bastante preparadas para una invasión que muchos esperan o ojalá que no se dé, ya que en este escenario también se puede meter China, que es otro escenario a anotar con Rusia. Y entonces, posiblemente Putin lo que quiere hacerse a conocer, ya que como también se mencionaba, su popularidad entre los jóvenes está por los suelos. La juventud rusa no aprueba la figura ya de Putin, quieren un cambio. Entonces, se puede ver que Putin está desesperado. Putin está desesperado porque Rusia tenga una presencia importante en la comunidad internacional. Es muy interesante esto que acotas, José Andrés, porque precisamente en relaciones internacionales hablamos que existen una serie de actores, entre ellos los estados, y dentro de ese tipo de actores también hay factores, es decir, acciones o conductas que pueden llevar a una relación óptima o una relación conflictiva. En este caso podemos ver cómo precisamente las fuerzas transnacionales, si no me estoy refiriendo a las empresas, sí hay empresas de por medio, el comercio de armas, la proveeduría de gas en Europa, etcétera, pero la fuerza transnacional, la ideología que está imperando en estos momentos en el mundo, es una ideología muy anti-establishment, es una ideología de no queremos seguir con los mismos en el poder, no queremos seguir el mismo orden que se ha llevado de las cosas. Casi que nos están diciendo, como cual Putin golpeando la mesa, queremos un nuevo orden internacional. Y parece que la única manera que tienen los estados hasta hoy, que han conocido para poder decir, esto es lo que vamos a hacer, o tratar de establecer su criterio, es por medio de la demostración de fuerza. Y la demostración de fuerza siempre tiene caldo de cultivo con un conflicto, con un encontronazo. Parece que la situación adversa económica que nos ha dejado el COVID-19 y que nos va a llevar el COVID-19, porque no creo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana. No pareciese que va a haber un milagro económico, financiero, de la noche a la mañana. Está encauzando a los estados a rápido, hagamos una situación de conflicto, demostremos poder, y esto es muy delicado. ¿Y por qué es delicado? Porque en cualquier momento un chispazo lleva a un conflicto armado, a un conflicto armado real, una mala interpretación, un cañonazo, un balazo, un sobrepaso sobre la línea fronteriza. Y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta cuando se dan estas manifestaciones de poder. Sin lugar a duda, y es lo que se demuestra en la teoría del conflicto, José Andrés y nuestros estimados Virnautas, que si quieren dar su opinión, tienen toda la puerta abierta para hacerlo por medio del Facebook Live. Y aquí con gusto lo compartiremos. Y es precisamente eso, que la demostración de poder a veces, juegos de manos, es de villanos. Y cuando nos damos cuenta, en ese juego de manos, le terminamos causando un moretón, un moretón que después nos genera un conflicto que no podemos sostener. Y el problema aquí no es que lo pueda sostener Rusia, que lo pueda sostener Estados Unidos, que lo pueda sostener China. El particular es que lo puedan sostener los estados del Cáucaso o los estados menos desenvueltos de la Unión Europea, como son los de Europa del Este. Bueno, José Andrés, si no tienes nada más que acotar sobre ese tema, yo creo que podemos pasar, bueno, para quedarnos un poquito en Europa, la prisión parece que los gobiernos autoritarios no se quieren quedar atrás y los que se tenían sospechas siguen el mismo camino. En Bielorrusia se empieza a meter a prisión a los disidentes o a los que discrepan de la opinión gubernamental. Como quien dice, crónica de una muerte anunciada. Ya era un boceto, ya era un retrato que se estaba armando y ya lo estamos viendo cómo Bielorrusia está terminando de confirmar que su gobernante es de corte autoritario. Voy a nuevamente compartir pantalla para que veamos. Esvetlana Tijanovkaya se dirige a la opinión pública antes de conocerse el veredicto contra su esposo. Puedo imaginarme a cuántos años lo van a condenar. Será psicológicamente difícil aceptar eso. Además, ya sea un año o sean 20 o 100 años, nada de esto es normal, es ilegal e inaceptable. Y esto no es lo que se puede mirar. Sergei Tijanovsky, que no quiere mostrar el rostro en los medios estatales, estará en prisión 18 años. Además de él, otros cinco acusados son condenados. Incitación a los desórdenes públicos y al odio en la sociedad. Rezan las acusaciones de la justicia bielorrusa contra Tijanovsky. ¿Cómo se convierte un bloguero en enemigo del Estado? En conflicto con las autoridades, Tijanovsky se politizó y publicó videos en los que hablaba con gente de diferentes regiones, sobre todo sobre corrupción. Así ganó popularidad. Quiso presentarse a las elecciones presidenciales de mayo de 2020, pero fue arrestado poco después. Su esposa, Svetlana, ocupó su lugar. Pero a pesar de las acusaciones masivas de fraude, el jefe del Estado bielorruso, Alexander Lukashenko, se proclamó ganador de los comicios. Reprimió por la fuerza las protestas masivas post-elestorales y arrestó a miles de personas. Según la Organización de Derechos Humanos, Vyazna, todavía hay más de 900 presos políticos en Bielorrusia, incluido el adversario de Lukashenko, Víctor Bavarico, condenado a 14 años de prisión, o la opositora, Kolesnikova, condenada a 11. Svetlana Tijanovsky sigue alzando la voz desde el exilio. No se cansa de apelar a Occidente para que mantenga la presión sobre Lukashenko con sanciones y no lo reconozca como presidente. Asegura que la sentencia es un acto de venganza contra su esposo. Intentaré hacer algo muy difícil, quizá imposible. Adelantar lo más posible el momento en el que lo veremos de vuelta en una nueva Bielorrusia. Una nueva Bielorrusia que, sin embargo, parece cada vez... Bueno, esa era un poco la noticia que se estaba dando de la situación en Bielorrusia. Se repite el patrón, la teoría está de fiesta en esta semana. La teoría y el realismo político parece que está de fiesta esta semana. Los intereses, cada quien se va donde el sol mejor alumbre. Los estados hacen uso de su legítima fuerza para maniobrar en el ajedrez político y en el diálogo, si se puede llamar así, en el diálogo autoritario que también estos dirigen. Y, pues nada, esto es un recrudecimiento de las relaciones. ¿Podremos ser tan fatalistas de hablar de una puerta a una tercera guerra mundial para establecer un nuevo orden? Bueno, es un tema muy extenso hablar sobre una tercera guerra mundial en los ámbitos de hoy en día y con todos los organismos internacionales presentes. Pero en el caso de Bielorrusia es interesante también denotar cómo ellos, bueno, especialmente el gobierno de tintes autoritarios con cero valores democráticos, se apoya en Rusia. Putin ha estado presente en muchísimas ocasiones en Bielorrusia, al igual que el presidente se ha presentado en lo que todos conocemos como ya la victoria en Rusia para demostrar ese poder y ese poderío militar hacia la Unión Europea y hacia el occidente con la misma estrategia de golpear la mesa, de que soy un Estado que tengo tintes autoritarios, pero tengo el apoyo de una potencia. Al igual que también Bielorrusia hace poco, en una protesta, un rechazo hacia las oposiciones sobre la Unión Europea, puso sus fronteras abiertas, colocando a Polonia a reforzar sus fronteras con el tema de los migrantes de distintas regiones del mundo y que prácticamente esas estrategias son las mismas que ha aplicado China y que ha aplicado Rusia, que es incomodar a mis vecinos e incomodar a mis enemigos. ¿Quieren? Es que pareciera que a veces cuando hacemos este tipo de análisis nos ponemos en una posición como de que hay quienes están queriendo provocar el conflicto. ¿De verdad querrá Rusia iniciar un conflicto? ¿Le será económicamente rentable iniciar conflicto a una Rusia o a una China incluso? En la actualidad sería una gastación tanto a la figura política de Putin y para la economía de ellos. No sería algo factible y no está, yo esperaría que no esté entre los planes de Putin iniciar una guerra por todos los problemas que tiene Rusia tanto internos como de relaciones internacionales y que tanto Rusia como China están más preocupados por ganar esa guerra comercial y económica, por ganar una guerra de fuerzas armadas. Induzco a ese tema, José Andrés, porque a veces parece que estamos entre una disyuntiva entre comercio y paz, por decirlo así. A veces el comercio se vuelve como el más estable y el ganador en un periodo de paz, hablando como un poco de mentalidad y de pensamiento de economía política, y pareciese que la economía tiene una mayor productividad de cada estado en el que cada estado potencia sus cosas, pero en este caso un conflicto en una zona europea en donde se ve que están los intereses de una Unión Europea, 26 estados, con una Rusia, incluso algunos satélites en este caso también que podríamos llamar de corte sino o de China. Diríamos que entonces el comercio de armas podría ser el que salve la crisis que se está generando por toda esta situación o por toda esta externalidad negativa, pero hay que tener mucho cuidado porque posiblemente una situación de conflicto con una situación económica difícil sería como estar en dos guerras, una guerra suave, una guerra fría de comercio y una guerra de conflicto. Y que por querer salvar por medio de las armas la economía mundial, eso podría ser un arma de doble filo en el que todos terminemos en una situación peor de la que podamos encontrarnos. Por eso es que en estos momentos dependemos mucho de la inteligencia de los líderes internacionales y ojalá que no encuentren caldo de cultivo en otros y hay que tener mucho cuidado porque generalmente son los estados más pequeños los que terminan alzando la voz, vociferando, no se dejen, defiéndanse y haciendo más carbón para la hoguera de un conflicto entre grandes. Bueno, José Andrés, entonces ya pasada esta primera hora podemos ir tratando de acercarnos a nuestro vecino del sur. Ya tocamos interesantemente al vecino del norte, Nicaragua, que siempre es geopolítica y económicamente muy importante para Costa Rica, pero aquí tenemos ahora el caso de Panamá. Panamá siempre ha sido uno de los vecinos con los cuales se comparte y se admira mucho de su estrategia, de su driblaje económico, cómo se logra sobreponer más por su posición estratégica del canal, etcétera. Pero bueno, cómo lo está afrontando, cómo está viendo un mundo, un sol que se asoma por el horizonte que parece ser que empiece a acabar la pandemia del COVID-19. José Andrés. Bueno, el caso panameño en tema de reactivación económica ha sido un ejemplo en América Latina ya que, bueno, como Costa Rica y como la mayoría de países centroamericanos denotamos que Panamá ha tenido un crecimiento exponencial en lo que es la materia de inversión extranjera, en lo que es el tema de exportaciones y por supuesto la ventaja que tiene con respecto a los demás países que es el canal de Panamá. También los esfuerzos del gobierno panameño en este año se han centrado más que todo en mejorar esa imagen a nivel internacional, en reactivar esa economía que ha sido muy difícil porque Panamá, al igual que Costa Rica, por ejemplo, ha tenido problemas internos, por ejemplo, como el desempleo o la pobreza que se incrementaron por la pandemia. Ante esto, Panamá tiene cerca del 50% de una población desempleada o en una informalidad. Sí, claro, no, Panamá tiene muchas diferencias, muchas brechas estructurales que tiene que sanar, pero curiosamente cuando nos vamos a ver algunos indicadores recientes, vemos que el cuarto país que más transacciones hizo un viernes negro fue Panamá, como que pareciera dice que a pesar de que hay crisis y todo, el panameño sigue en una economía de productos no trascendentales, por decirlo de esa manera. Sí, claro, y Panamá es muy atractivo a nivel internacional en el tema de inversión, no hay que quitar que Panamá junto con Costa Rica como han sido países sumamente aliados y sumamente en compartir relaciones diplomáticas se han enfocado en dar esa imagen de Centroamérica que posiblemente uno pueda ver que hay una división en Centroamérica con lo que son los países del norte y los países del sur pero Panamá sin embargo se ha esforzado en los últimos años también en copiar o no por decirlo así copiar sino tener este ejemplo de Costa Rica del tema turístico que es el primer factor o la primera base que hay que entender de un país en la actual pandemia la mayoría de países han reactivado sus costos de economías abriendo fronteras o permitiendo el ingreso de turistas que en países de América Latina es casi que la principal fuente de ingresos que es algo muy interesante y curioso en específico en nuestras relaciones internacionales porque cuando vemos todo el ajedrez que se está dando de que te reconozco de que no de que si haces inversión o no haces inversión pareciese que la economía de guerra del siglo XXI que es en la que se busca maximizar la productividad de los estados para su autoabastecimiento pareciese que se rompe y se da lugar a esa interdependencia compleja a esa gran teoría de que sí dependemos y que esa dependencia se ve reflejada en el turismo como quien dice si somos naturalmente un sistema abierto pero culturalmente seguimos siendo un sistema cerrado entonces ¿cómo luchar en un sistema internacional en que para unas cosas sí somos puertas abiertas y para otras cosas sí somos puertas cerradas porque los inmigrantes sí les cerramos las puertas Sí eso es una un aspecto que ha fallado Centroamérica y sus gobiernos en cómo tenemos o cómo atraemos a las personas ya sea en tránsito o en turismo en el caso panameño bueno es principalmente al igual que Centroamérica el puente entre inmigrantes con el fin de llegar a Estados Unidos y que Panamá teniendo el aeropuerto más importante de América Latina prácticamente con la mayoría de conexiones en el mundo se ha enfocado en los últimos años en reforzarse en el tema turístico y que esto Costa Rica también se lo puede compartir ya que como sabemos Costa Rica a nivel mundial se ha enfocado en la imagen país que también Panamá se ha esforzado en hacerlo sin lugar a dudas en este sentido tenemos que nuevamente agarrar agua para nuestro saco y ojalá en algún momento este tipo de reflexiones lleguen a los líderes políticos o a los aspirantes políticos que hay en nuestro país porque si nos ponemos a ver a cómo está la realidad actual la situación en estos momentos en el mundo Europa que es nuestro vecino próximo más no el proximísimo como es el resto de América Latina si nos ponemos a ver a cómo están los escenarios en estos momentos y con un China que ya empieza a ser actor en América Latina va a depender mucho de cómo se manejen las relaciones internacionales al menos en el 2022 para definir si esta situación adversa económica que se espera que venga y que se agrave un poco más con la crisis de los contenedores el desempleo que ha agravado la pobreza en nuestra América Latina y en otros países ya Europa poco a poco se ha ido levantando pero vuelve a caer en una pandemia un nuevo confinamiento en algunos países pareciese que ya ponen mano dura en Alemania contra el pase sanitario o el famoso código QR aquí en Costa Rica por decirlo de esa manera eso está generando mucha inestabilidad y mucha incertidumbre y en incertidumbre lo peor que se puede hacer es tomar decisiones malas porque una mala decisión nos puede llevar a caer en el caos una decisión buena en situación de confluencia nos puede llevar a una situación llevable soportable ¿verdad? no es que tampoco podemos evadir una situación difícil quiero compartir también nuevamente una noticia José Andrés para que veamos un poco cómo se estaba observando la situación panameña en la actualidad vamos a ver esta noticia es de poco tiempo después de que salieron los Pandora Papers pero que refleja la situación panameña y su imagen los Pandora Papers muestra la historia y poder move su dinero en el mundo no 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 Bueno, ante esta vaya noticiosa que nos están poniendo estamos empujando a Panamá que se una a los poco gratos para Estados Unidos o que tiene muy buenas relaciones con China Sí, ¿no? Y es claro que sería de Panamá sin esa actividad económica de inversión extranjera que, bueno, que todos reconocemos que Ciudad de Panamá, con solo su estructura y su imagen, hace que Panamá sea atractivo, tanto para la banca como para el sistema financiero mundial, y prácticamente es algo que le debe preocupar muchísimo a Panamá y al gobierno panameño entrar en estas listas negras entrar en estas listas de paraísos fiscales que puede hundir mucho más y fracasar lo que sería la reactivación panameña Es un poco no sé, lo deja uno como en entredicho más cuando ves las cosas que han pasado digamos un ejemplo aquí en Costa Rica lo que pasó con el caso del caso Diamante por decirlo de esa manera parecía que las municipalidades o los alcaldes que se estaban destacando por mayor obra de infraestructura fueron los que salieron involucrados en un acto de dudosa acción ¿verdad? ética y pareciese que Panamá ha tenido un buen mejoramiento económico ha tenido una estabilidad dentro de lo que cabe en normal pero pareciese que a un costo muy grande una imagen financiera internacional y vean que interesante porque hay como dos o tres puntos que yo casi me puse a reflexionar wow eso es lo que están tratando de hacer en Costa Rica primero que se evidencien los impuestos claro que se evidencien los impuestos pero eso ahuyenta inversión entonces nuevamente es un pleito entre lo que debo hacer y lo que conviene hacer después la otra las políticas de intercambio de información bancaria por ejemplo que Costa Rica tenga una información o una afluencia o un mecanismo de intercambio de información bancaria entre las entidades o las casas financieras costarricenses con las casas financieras estadounidenses para así mejorar las situaciones de renta global etcétera etcétera entonces esto nos está llevando como quien dice a una polarización a dos bandos y entonces cualquier cosa podríamos decir la Unión Europea inicia con sus políticas de satanización un ejemplo a un Panamá y un Panamá que ya tiene relaciones muy establecidas con una China ¿a qué la estamos encauzando? a formar parte de otro eje que no queremos que tal vez se genere estamos provocando una polarización en el sistema internacional bueno eso iniciará posiblemente o lo veremos en el 2022 con tantas elecciones que hay en América Latina en este caso bueno en Costa Rica que en menos de dos meses tendremos un nuevo presidente Costa Rica y Colombia son los que van a tener elecciones correcto que posiblemente bueno que van a tener un nuevo presidente o presidenta que también tiene que definir esos temas que es un país Panamá es un país que comparte o tiene muchas similitudes en acciones políticas con Costa Rica y que al igual posiblemente si se polariza ese tema o también si la afectación en Panamá es importante también se afecta en Costa Rica por tanto intercambio por tanta materia que comparten ambos países que en los últimos años se ha reforzado muchísimo más en ambos gobiernos y que Cortizo y Carlos Alvarado se han mantenido cerca y que se esperaría que el próximo presidente o presidenta siga esa línea de enfocarse y mantener una línea diplomática con Panamá y es que parece también José Andrés siempre ha habido una afinidad y una consonancia en la mayoría de las medidas de política exterior costarricense con las medidas de política exterior panameñas hay una afinidad al menos se demuestra una misma línea un mismo norte hacia el que se apuntan pero parece que también viene como otra cuestión porque diríamos bueno entonces Panamá está poniendo no digamos Panamá yo creo que en ese momento los países en la etapa de pandemia están buscando hacer como dirían nuestros abuelos de tripas chorizo están buscando sacar adelante el país generar empleo atraer inversión que es la que más genera empleos y a veces de cierto nivel de calidad por 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 lo que ofrecen al menos en el el salario eh doña Lucía Boscolo nos dice buenas noches bienvenida doña Lucía un gusto nuevamente tenerla por acá eh pareciese eso y también vemos que también hay unas acciones muy interesantes porque podrían decir en el área financiera Panamá no se ha puesto como que las pilas por decirlo así para salirse de eso eh que a mi criterio sí lo ha hecho lo que pasa es que no es suficiente eh pero vemos que Panamá ha incautado cocaína y contenedores de drogas a montones durante periodos de pandemia vemos que una Panamá tiene en contención un grupo de migrantes que vienen de Colombia igualmente de origen africano de origen caribeño hacia el norte y no ha llegado digamos por decirlo así a territorio costarricense los que recordamos el año 2015 cuando aquí se hizo un eh eh tumulto de migrantes eh cubanos haitianos y algunos de origen africano porque se dio esa cuestión de crisis migratoria con el temor de que se quitara las políticas de los pies mojados o pies secos eh por parte de Estados Unidos con eh el fin del gobierno de Obama y con las medidas de Donald Trump pero entonces pareciera que no se está sabiendo entender del todo a nivel mundial muchas personas los que estamos en el día a día los que salimos a trabajar los que nos tenemos que ganar el pan no estamos entendiendo del todo que los países están haciendo lo imposible para poder generar eh el ingreso a cada familia por decirlo de esa manera igual se muestran más las diferencias económicas en la sociedad pero al actuar de esa manera vemos que se adoptan políticas como me voy a donde mejor me alumbre el sol en este caso ese será el precio que está queriendo pagar Panamá un costo en su imagen financiera internacional con tal de generar bienestar económico y social para su población aquí es el tema de debate que muchísimos economistas panameños están planteando ya que bueno como Panamá como Costa Rica como todos los países de América Latina están desesperados en ver bueno cómo resolvemos lo que nos dejó el 2020 cómo resolvemos reactivar la economía generar empleo reforzar esa economía tan dañada en el año 2020 en el caso de Panamá como bien sabemos la economía venía con un crecimiento exponencial llegó la pandemia y se redujo y se contrajo a un menos 3% aproximadamente el Producto Interno Bruto y esto ha ocasionado que los economistas tanto como el gobierno panameño entre en una desesperación con tal de que la población esté conforme con las acciones políticas ya que aquí también se juega la figura del presidente Panamá Cortizo en ver cómo generar ese bienestar no sólo al gobierno o al país sino también a la población que se encuentra en una pobreza muy grande en Panamá bueno y también podemos también decir bueno esas son las acciones a lo interno de Panamá y que son muy loables y que uno diría bueno para eso están los gobiernos para cumplir y para dar norte a los intereses nacionales al final de cuentas la política exterior es una extensión del interés nacional de los estados y eso es lo que nos lleva a pensar que la estrategia la toma de decisiones en materia de política exterior en materia de diplomacia en materia de comercio en materia de finanzas no se puede dejar en manos de improvisados no podemos caer en eso veamos hoy también hay una noticia de hoy por la tarde también en Panamá en que Panamá dicta que quiere afianzar vamos a ver para no parafrasear y no cometer alguna imprudencia dice la noticia directamente es de de el diario en en Panamá dice Panamá busca dinamizar relación comercial con China y dice exactamente lo que conversamos de los vecinos nicaragüenses Panamá estableció relaciones diplomáticas con China luego de romper lazos con Taiwán en el 2017 ¿verdad? y precisamente de lo que se busca es aumentar el intercambio y la suplencia de materias primas en el estado canalero en otras palabras Panamá también se dio cuenta de que no puede seguir también teniendo todos los huevos en el mismo canasto seguir dependiendo exclusivamente del canal tampoco les resulta muy sano que digamos a su propia población no sé qué opinión te merece en ese sentido o cómo ves las cosas a tu ojo a tu clínico ojo de estudiante crítico bueno China posiblemente se introduzca muchísimo en Panamá el 2022 las mismas noticias panameñas lo mencionan es el año de la reactivación es el año en que se debe volver a plantear y a iniciar acciones políticas y Panamá reconoce que necesita la ayuda de alguien necesita la ayuda en este caso de China y que Estados Unidos en este caso ha estado ocupado o ha estado planteado por tantos problemas internos que se le ha olvidado el caso Panamá su importancia el canal de Panamá sin duda es un objetivo que tiene China en plantearse y en fortalecerse todo lo que da un canal interoceánico en materia de comercio bueno y eso muy claro lo estás diciendo José Andrés porque cuando decíamos que cada quien se va donde el mejor alumbre el sol en época de crisis más si sabemos que vamos a tomar acciones para este 2022 que tal vez vamos a sentir o rendir frutos hasta el 2023 2024 estamos claros de que vamos a pasar un año dificilito por ser optimistas a la hora de decirlo los gobiernos la van a tener difícil que China para los que están en estos momentos posiblemente criticando no hay nadie comentando esto pero si hubiese alguien y están los que les está incomodando hablar de China en América Latina si China está avanzando y está empezando a cosechar en América Latina no es más que una respuesta a un a una política blanda a una política poco clara ante América Latina pareciese que en Venezuela hubo protestas pero ya se nos olvidó Venezuela en Nicaragua ha habido protestas y se hacen unas sanciones pero ya ahí quedamos por ahí hay otras situaciones incómodas en el resto de América Latina y no se toman medidas bien contundentes pareciese que ahora la nueva ministra de relaciones exteriores alemanas si quiere dar ese mensaje de hecho ella lo dijo hoy en conferencia de prensa a partir de ahora Alemania va a empezar a tomar unas medidas de política exterior que van a incomodar pero que son necesarias para crear una línea de orden internacional entonces es a donde vemos de que señores señoras estimables virnautas no estamos para improvisar el 2022 no es un año para que se haga improvisación en la política exterior de los estados por el contrario se necesita mucho diálogo se necesita atender a los foros tener oídos para escuchar la posición de los demás y pues nada pues concertar dialogar tener buenos negociadores no sé si hay algo más que quieras agregar José Andrés ya se nos está acabando el tiempo este generalmente cuando hay tantos temas y cuando la semana se torna muy muy simétrica en el mundo tendemos a abarcar varios temas en poco tiempo no bueno diría lo mismo no hay que improvisar en materia económica si antes no había que hacerlo mucho menos cuando ocurre una pandemia como en el 2020 y esto es un tema que se debe dar por parte de los gobernantes y en los futuros presidentes que queden electos en América Latina América Latina no es un lugar para improvisar y es una región que tiene muchísimas problemáticas y que todas las decisiones tanto políticas como económicas deben tener una buena acción y un efecto un objetivo que realmente genere bienestar en la población una población de América Latina que bueno que en su mayoría dice bueno ¿dónde tengo mis oportunidades? ¿dónde puedo encontrar mis oportunidades tanto laborales como académicas? entonces ante esto será analizar y pensar que la improvisación no es una no es una opción para ningún gobernante entonces hay que ponerse las pilas en saber escoger en especial Costa Rica que vamos rumbo a ese a esa tarea bueno estimadas y estimados virnautas que nos acompañaron hoy fue un programa en que tocamos un montón de temas sin lugar a duda con la seriedad y el formalismo que siempre tiene José Andrés este logramos cumplir con nuestra agenda este te agradezco montones José Andrés de verdad te puse contra la espada y la pared en más de un momento pero te supiste defender no me dio muchísimas gracias por ese espacio creo que esos espacios forman a un profesional en el futuro de hablar sobre temas de la realidad internacional no no sin duda ese es el máximo objetivo que tenemos acá en GPS Mundial y obviamente en Voces por Media Calle que es una plataforma que busca transmitir información y dar formación desde los estratos más comunes en esta sociedad mosaico diversa diferente y cuando decimos diversa y diferente es a donde estamos jóvenes donde estamos hombres donde estamos mujeres donde estamos agricultores donde estamos intelectuales donde estamos todos los que formamos parte de esta hermosa sociedad que llamamos humanidad muchísimas gracias José Andrés nuevamente muchas gracias Lucía que nos pones gracias ahí también y pasen muy buena noche y nos vemos la próxima semana a la misma hora que nos vemos que nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.